¡Hola, Subiers! ¿Preparados para otro de nuestros fantásticos dibujos? Pues hoy os traigo un 3x1. Vamos a dibujar a tres personajes de los Teen Titans Go! Y es que ya sabéis que esta serie es una de mis favoritas. A ver si adivináis a qué tres personajes vamos a dibujar hoy. Como ya podéis ver, hemos dibujado a Robin, que es el líder del grupo. Aquí tenemos a Raven, que es bastante lúgubre y muy solitaria. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Chico Bestia. Y nos hemos dibujado al estilo de emoticono. ¿Qué os parece, Subiers? Vamos a repasar los tres dibujos. Empezaremos por Robin, que como ya os he dicho es el líder de Teen Titans Go. Este personaje es bastante perfeccionista y súper chistoso, me río muchísimo con él. Ahora repasamos a Raven. Y a Chico Bestia. Y estos dos últimos personajes, ¿sabíais que están muy enamorados? Yo creo que van a ser pareja. Chico Bestia no para de perseguir a Raven para que sea su novia. Vamos a darle un toque de color a este dibujo, para que sea mucho más divertido. Empezamos con el negro para pintar el pelo de Robin. Robin también está bastante enamorado, pero no de Raven, sino de Starfire. Ahora, con un lápiz de color naranja, vamos a pintar el tono de piel de Robin, que es un tono de piel clarito. Creo que este dibujo nos va a quedar fantástico. ¿Qué os parece? Es un nuevo estilo. En vez de pintar un dibujo completo, pintamos tres y los hacemos al estilo emoticono. Con un rotulador rojo le hacemos los mofletes rojos. Y con un rotulador lila, empezamos a pintar... La capa de Raven. Raven es uno de los personajes que más fuerza tiene. De hecho, en algunos episodios es capaz de empujar y tirar en el aire a Cyborg. Y Cyborg es un robot súper fuerte. Además, yo creo que... Está enamorada de Chico Bestia. ¿Qué os parece? Le hemos pintado los ojos y las cejas de color negro. Y un puntito rojo en la cabeza. Los mofletes con un rotulador lila. Y por último, le pintaremos la piel con un lápiz de color también morado. ¡Y ya tenemos a Raven lista, chicos! Solo nos queda un personaje. Y es Chico Bestia. Que es principalmente de color verde. Así que vamos a usar diferentes tonos de verde. Un verde oscurito para el pelo, los ojos y las cejas. Y un verde clarito para los mofletes. Vamos a usar el color rojo para pintarle la boca. Y el color rosa para la lengua. Y por último, con un lápiz de color verde, pintaremos su piel. Chico Bestia es uno de mis personajes favoritos de esta serie. Y como ya os he dicho, está locamente enamorado de Raven. ¡Ven, intenta hacer de todo para que se enamore de ella! ¡Y tarán! ¡Qué bien nos ha quedado! Espero que os haya gustado tanto como a mí este dibujo a Subiers. ¡Nos vemos en próximos vídeos!